Bueno, voy a estar entrevistada. Aida Colmán. ¿No querés llevar tu copa por las dudas? Sí, voy a llevar. Por las dudas. Hola Aida, ¿cómo estás? Buenvenida. Gracias, Pelusa. Bienvenida. Bueno, Aida, a ver, venís al programa a hacer una denuncia que lleva ya 10 años. Bueno, en realidad viene tan a colación el tema de que estaban hablando de educación porque querer una buena educación para mis hijos fue lo que me costó todo esto. Tengo un hijo que está por cumplir 17 años y una nena que ya cumplió 10 años. Me casé con un hombre bastante mayor. Siempre sufrí violencia de todo tipo, mayormente económica. ¿Y física? ¿Verbal? Verbal, sí, muchísimo. Física, bueno, voy a hacer como un... Es terrible, o sea, contar esto, yo sé que... Te debe costar venir a la televisión a contar esto. Sí, en mi vida hice esto. Y yo sé también, Aida, ella ya tenía que venir la semana pasada y estaba muy afectada psicológicamente. No pudiste venir al programa. Yo iba a venir en realidad hace tres años cuando volví de Inglaterra. Ezequiel me ofreció que fue compañero mío de universidad y las abogadas en ese momento me pidieron que no, si hubiese sabido hubiese venido de ese día, porque él me había dicho ahí viña, me llama de esa manera, mañana anda al programa de mamá. Hace tres años ya estabas cargando con todo esto. Sí, bueno, en el 2016 me separo de este señor ya a causa de... El señor cumplió cierta edad y comenzó a tener ciertos desórdenes. Trabajábamos con él, sus otros hijos de su primer matrimonio, yo. Entonces todos nos dimos cuenta que él comenzó a tener desórdenes mentales. Le hacía correr a los clientes por hacer... Le habíamos encerrado en una oficina arriba porque nos venía mal económicamente, pero encima justo habíamos iniciado un nuevo negocio dentro de él. Y bueno, yo me separé. Después que todos los hijos renunciaron, me quedé sola con todo el trabajo, casi en lo que sí. Entonces también salí de la empresa, me dediqué a cuidar a mi nenita y me dediqué a otro rubro, porque yo no podía ni si quería estar sin trabajar. Y tenía prohibido trabajar fuera de la empresa familiar, prohibido motivo de divorcio. ¿Él no te dejaba? Sí, yo trabajaba, pero para él. Sí. Bueno, me separo, yo soy administradora, o sea, soy compañera de su hijo. Y hago un... inicié un juicio de prestación alimentaria con la factura, porque yo manejaba la administración de la empresa y de la familia y pedí en aquel entonces el monto que necesitábamos para mantener un hijo escolarizado y una nenita con un nivel de vida medio para arriba. Me ofrecieron 700 mil guaraníes, que era 400 mil para el hijo y 300 mil para la nena. No daba ni para los pañales. Y tenía que mantener toda la casa con eso, todo. Llevo los autos, le llevo a la empleada, me dejó hablando pavada, como se dice. Bueno, tuve que volver con él, no tenía otra. O sea, que fue como una extorsión económica la que te hizo, ¿verdad? Bueno, en el 2018 nos mudamos a Inglaterra y para mí eso fue el paraíso. Yo hablo inglés, enseguida comencé a trabajar. ¿Con él? Con él, nos fuimos los cuatro. Fue un año de paz, porque el abogado, el que es el abogado del diablo, le llamo yo de nombre Manuel Radice, yo ya venía sabiendo lo del caso de él con la segunda esposa, que al día de hoy le debe 11 años de prestación alimentaria. ¿Manuel es el abogado de? Del padre de mis hijos. Bueno, esto está en causa judicial. Lo conozco a Manuel. Bueno, entonces yo, eso también me daba, mejor no me separo. Y hacía una vida, yo de mamá trabajaba y el señor hacía lo que quería y a mí no me interesaba, o sea, no me podía poner con alguien, era chocar con una pared. Bueno, en Inglaterra tuve paz, porque allá educación y salud es gratuita para los niños, para mí era el paraíso, además el nivel excelente. Mi hijo estaba anotado en un programa de becas ya para la universidad, que este año justamente le quisimos volver a enviar, y mi nenita estaba súper bien. Se fue chiquitita y espectacular. O sea, ellos dos nunca tuvieron ningún problema, yo menos. Y nos quisimos quedar, obviamente. ¿Qué hizo este señor? Le comenzó a poner a mi nene mayor en contra mía y compra tres pasajes para que volvamos. Yo le dije, yo no me voy a Paraguay, mi loca. Ir a otra, mendigarte papá, colegio papá, todos y acá, el paraíso para nosotros. Además, las oportunidades que mis hijos tenían, es otra cosa. Después de un año que estuvimos, ya mi nenita estaba inscrita en la escuela de teatro de Robbie Williams. Bueno, pero necesitabas para quedarte como una autorización de él. Nada, no, yo estaba sola con los dos allá. Entonces, él le pone a mi hijo en contra mía, nos trae con la excusa de que yo le deje al nene mayor y vuelva con mi hija. En esos seis meses que estuve acá al volver, casi me mata de los nervios. Yo ahí inicié causa penal. Porque ya teníamos locos, muchas denuncias por violencia desde siempre. En ese momento hubo un caso de infidelidad muy fuerte de parte de él, que recuerdo fue un día de terror que yo entré en una crisis, porque nos despertamos con mi hijo a la madrugada y él estaba trabajando en un restaurante de vidrio. Acá justo tengo la foto porque... Y nos vamos, le digo yo a mi hijo, ¿dónde está tu papá? Y me dice, estará poniendo sonido en jarro café. Nos vamos. Le digo yo, vamos para comer una hamburguesa. Le vemos con la mujer, da los besos, abrazos, de fondo. ¿Voy tu hijo? Sí, de fondo siempre Manuel Radice. Bueno, le quitamos una foto. ¿Para qué hice eso? Le envié la foto. Al día siguiente yo me desperté, me fui a almorzar a casa de mi mamá con mis dos hijos. Chiquito, diciembre, con un calor de terror. Al volver, cerró la casa, nos podíamos entrar, nos quedamos afuera. O sea, él se enojó porque vos pillaste la infidelidad. Sí. Y esa noche fue terrible, fue terrible porque yo después logré entrar a la casa por la casa de los hijos que viven detrás y fue de terror. Para mí fue el primer episodio muy fuerte, muy feo, que yo entro en una crisis de nervios que me golpeó yo misma del temblor. Y mis hijos me tuvieron que esconder debajo de un escritorio primero porque él empezó a gritar como un loco, ¿dónde está esa? ¿Qué le voy a echar? Bueno, porque ella me había hecho inclusive una causa con mi hijo, un manipulador terrible. Bueno, entonces después logré salir y ellos me escondieron en la habitación de la empleada. Y de ahí yo ya me iba a parar al sanatorio siempre por crisis de pánico, crisis de hipertensión, crisis de lo que sea. Bueno, me convence que me vaya a Inglaterra. ¿Tengo todo acá? ¿Con tu nena? No, sola, sin hijos. Que me vaya sola, que haga el pre-status, que es la pre-residencia de allá y que hicimos el permiso del menor para que él le lleve o en el caso de que yo no pueda venir a buscarle y si yo hice un nuevo abandono de hogar. Así que están todos los documentos, todos presentados en juicio. Me voy sola. A los dos meses comenzó el tema de la pandemia. Encima, me avisa la abogada de la niñez, Susy Gómez, la que había iniciado la causa de prestación alimentaria, que él quitó una convivencia provisoria. Me envía el documento y yo no podía ni siquiera venir. Volví en el primer vuelo de repatriados. Salí de la cuarentena en octubre del 2020. Y ahí comenzó, parece una película de terror. Él tenía una convivencia provisoria. Me comenzó a extorsionar con mi nena menor, a la cual le llaman La Prenda, con Manuel. ¿La Prenda? La Prenda. Ese es el nombre de mi nenita. Y para que me envían un acuerdo, que le transfiera yo dos inmuebles que me quedó después de 12, 13 años de matrimonio, no sé cuánto, tengo muchos años, de 2009. Y mi nena es La Prenda. No le vi, le veía cuando él se enfermaba. Nunca más va a ser Navidad, nunca más va a ser un día de la madre con mis hijos. Él no se ocupa. ¿Hasta hoy? Hasta hoy día. Hasta hoy la jueza que lleva mi causa no resuelve. ¿Quién es la jueza? Se llama Graciela Fernández Bilbao. ¿Jueza? Justamente la abogada que está aquí conmigo, que me acompañó de un grupo de madres, porque yo hace poco me fui a gritar con un megáfono frente a una fiscalía. A ese punto ya llego, ¿verdad? O sea, ya estoy rayando la locura con todo esto. Y ella fue la que le dio la convivencia provisoria. Se hizo toda la etapa probatoria, los testigos, todo con lo que él consiguió, esa convivencia provisoria, todas las pruebas de que todo es mentira. Y yo preparé un libro así de pruebas, con pendrive, con videos de él pegándole a mi hija. Esas pruebas yo creo que ni siquiera leí yo todavía a esta jueza. Porque hace como 15 días yo me fui y golpeé para que me abra, ya armé un escándalo, porque no me recibía y no resuelve. Entonces... ¿Pero por qué está dilatando tanto y mientras tanto pasan los años y vos no estás con tus hijos? Así mismo. Y los daños psicológicos, los daños... En mi caso luego ya son psiquiátricos de todo. O sea, yo ya llegué a hacer psiquiatría y todo, porque es terrible. Mi nena tenía... O sea, gracias a Dios estoy bien, ¿verdad? Pero sí llegué a estar muy mal en su momento. Mi nena chiquitita me tintaba todo. Le daba tu micro. Ay, perdón. Me enviaba... No sé, o sea, no nos permitían estar juntas. Y fue... Es terrible. En este momento tampoco tengo contacto con ella, ya me tiene bloqueada otra vez. No podés ni comunicarte de ninguna manera. En este momento no. ¿Cuántos años tiene? Diez. El último mensaje que recibí de ella era mamá, ¿sabías que te podés ir presa? O sea, y él escribe, obviamente. Pero le tiene totalmente manipulados a mis dos hijos. Aida, una consulta. Pero la ley te faculta a vos al menos a tener un régimen de convivencia con ellos, al menos una vez a la semana, por decir. Eso es relacionamiento. Esa causa tiene el doctor Trobato, el juez Trobato, que quedó también. Todo queda porque son chicaneros. Este Manuel Radice es profesión chicanero, no es profesión abogada. Le dan ya la matrícula un montón de veces y recupera. ¿Con ninguno de los dos chicos vos tenés relacionamiento? No, con los dos tengo relacionamiento. Es más, el señor el año pasado se fue a operar del corazón, los dos se quedaron conmigo. O sea, él me utiliza. Yo soy mamá, chofer, niñera, empleada, todo en caso de necesidad. Pero siempre he manejado por él. Mis hijos estaban siempre conmigo. Llegó un momento que él se dio cuenta que yo no le iba a transferir los inmuebles y me empezó a dejar estar con mis nenes. Ahora, vos tenés ideas psicológicamente cómo están ellos y si... Terrible. Él les habla mal a ellos de vos. Terrible. Mi nena tiene problemas de incontinencia urinaria desde que yo me fui a... Nunca le pude llevar al médico porque él le castiga a ella cuando ella sale sola conmigo. Le dejaba estar conmigo y si yo le llevaba a la casa a una compañerita, castigo. Ya no le ves a tu mamá dos meses. Porque él tiene miedo que yo me vaya y le lleve a ciertos lugares. Obviamente, tonto no es. ¿Verdad? Y yo sí me voy... Mi abogada me pide hace meses un certificado médico de la incontinencia que son todos síntomas de trauma psicológico. ¿Verdad? No puedo llevarle al médico. Bueno, Aida, con tu responsabilidad si querés dar el nombre de él, pues me volvés a dar el nombre de la jueza. Si está el programa abierto para las juezas, para él, porque no podemos creer... Bueno, esto último quiero mencionar. Yo inicié una causa penal en contra de este señor que está en la unidad 3 de... La fiscal, la de Susana González, y es una fiscalía que está sobre Rodríguez de Francia que ahora se va a reabrir esa causa. O sea, es violencia sistemática, le llamaba a mi abogada penalista. Que yo tuve que esa causa dejar archivada porque mis causas de la niñez hasta hoy día no tienen una resolución. Bueno, ¿podés dar el nombre? Sí, Carlos Rubén Mongelloz Otoneli. Entonces, ¿el papá de tus hijos o el que está trabando todo esto y que vos hace años venías arrastrando? Sí. ¿Y la jueza? María Graciela Fernández Bilbao. María Graciela Fernández Bilbao. Las dos personas, si quieren dar su versión de esta historia, acá viene una mamá desesperada, Aida Colmán, a decir que quiere recuperar a sus hijos ya los bienes materiales. Me imagino que ni te importan. Son tus hijos los que te importan a esta altura de la vida. Y el relacionamiento. No se le puede privar a los chicos de las mamás.